¿Cuándo llegas? Tomorrow. I'll be there tomorrow. Oye, güey, qué buena onda que estás aquí. Hace tiempo que no venías. Ya sé, cabrón. ¿Y qué onda? ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Lo mismo de siempre. ¿Alguna nueva conquista? De hecho, sí. Sí. Hay una por ahí. Hola. Hola. ¿Quieres tocar algo? ¿Quieres tocar una canción mexicana? Eh, conozco uno. Gracias. No vas a cambiar nunca, va a acabar. Bueno, pues esto es diferente, güey. Está bonita. Es buena onda. Ay, está buenísima. Pero mira, no hablemos de eso. Mejor hablemos de tu vieja. ¿Cómo está? No. ¿Qué hablemos de tu vieja? No. Si, te estoy creando, voy a darme la culera.